Buenos días para todos, nos complace mucho poderlos acompañar esta mañana. Si bien no estamos con ustedes allá, bueno, a través de esta forma de comunicación y del encuentro que vamos a tener para las preguntas, esperamos poder compartir de manera más cercana. La ponencia se titula Sociedad Democrática, Lenguaje, Sujeto, Conciencia, Crítica. La presentan las profesoras Marta Estela Pavón Gutiérrez y quienes habla Berta Esperanza Monroy. Nosotros somos docentes en la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en Bogotá, Colombia. Esta es una universidad uniprofesionalizante, es decir, que solamente forma maestros en diferentes áreas para responder a las necesidades de nuestro país en los diferentes niveles del sistema educativo. La universidad, dentro de su misión y visión, concibe la formación de maestros integrales con una mirada de la diversidad, el respeto a la diferencia, éticos, políticos, reflexivos, capaces de responder precisamente a la diversidad de la sociedad colombiana. El proyecto de manos y pensamiento se origina en el año 2003, sin embargo, el proceso de reflexión y de encuentro entre las diferentes profesionales que formaban parte de él se dio desde el año 2000. ¿Cómo es esto? Nosotros veníamos en el año 2000 pensando cómo eran los maestros o cómo deberían ser los maestros oyentes que respondían a la educación de la población sorda. Sin embargo, en el año 2003 ingresan seis personas sordas a la Licenciatura de Educación Especial por directriz rectorial. En este momento surge el proyecto Manos y Pensamiento, ya que se toma esta situación como una semilla que nos permitía asumir el liderazgo de este proceso de inclusión y acompañarlos a lo largo de la formación en la perspectiva de generar precisamente las prácticas, la cultura y las políticas necesarias para que la inclusión fuera avanzando significativamente. El proyecto de manos y pensamiento, inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria, asume a la persona sorda como un sujeto de derecho, con capacidades, con potencialidades, con responsabilidades, capaz de empoderarse de sí mismo, de sus acciones, de sus decisiones, en la perspectiva precisamente no sólo de formar un maestro, sino de formar un ciudadano con una postura crítica que le permita desde allí defender sus derechos e incluso luchar por los derechos de su comunidad. La comunidad sorda es asumida entonces como una comunidad lingüística minoritaria en la cual se manejan dos lenguas, como primera lengua la lengua de señas colombiana y como segunda el castellano lecto escrito y a la educación, a la educación como un derecho en el cual se debe promover la equiparación de oportunidades, el respeto a la diferencia, el respeto y el reconocimiento a la diversidad, no a la discriminación, precisamente para que como humanos podamos vivir en paz a través del reconocimiento de mí, del otro y de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos en un país democrático. Las acciones que desarrolla el proyecto de Manos y Pensamiento se han organizado en cinco dimensiones. Estas dimensiones son la académico-administrativa, investigativa, vida universitaria, proyección social y pedagógica. Dentro de la dimensión académico-administrativa es importante resaltar cuatro aspectos. Primero, el proceso de flexibilización y las adecuaciones que se han hecho a todo lo que tiene que ver con el ingreso, la selección de estudiantes. Segundo, lo que denominamos de semestre cero, que es un semestre de inicio y de preparación a la vida universitaria. Tercero, los procesos de acompañamiento y flexibilización en todo lo que tiene que ver con la práctica pedagógica y el trabajo de grado, en la cual hay un acompañamiento permanente de los profesores, de las diferentes licenciaturas en las que se están formando los chicos sordos y además de un profesional del equipo de Manos y Pensamiento en la perspectiva de tener no solamente la mirada disciplinar, sino también la mirada y la comprensión de quién es el sujeto sordo y la comunidad sorda. Dentro de la dimensión investigativa, por su parte, para nosotros han sido muy importantes los procesos de investigación que se han generado. En este momento tenemos ya cuatro investigaciones culminadas que se condensan en dos publicaciones, dos libros que se denominan así, Manos y Pensamiento e Inclusión de Estudiantes Sordos, en las cuales nos ha permitido hacer un recorrido a través de la historia de la educación del sordo, construir desde ese reconocimiento el modelo de inclusión y proponer acciones frente a los ejes de pedagogía y lengua, y el eje comunicativo en los dos énfasis, comunicación desde la lengua de señas y desde el castellano escrito. La tercera dimensión es vida universitaria, en la cual es precisamente la relación entre estudiantes sordos y estudiantes oyentes, en donde surgen en la cotidianidad las prácticas inclusivas, en donde se reconocen las diferencias individuales. Y en esta perspectiva, después de 13 años, podemos decir que la universidad pedagógica tiene una cultura inclusiva en la cual los sujetos sordos son reconocidos como estudiantes, activos, participativos, dinámicos, políticos, humanos. Y cuando digo humanos, hago énfasis, porque no podemos pretender que los estudiantes sordos sean perfectos. No, son humanos, y por lo tanto tenemos estudiantes con altos desempeños académicos, otros que no son tanto, que les encanta venir a la universidad a socializar, y otros a formarse y a educarse. Eso es parte de la vida universitaria y de la condición de humanidad. La cuarta dimensión es la de proyección social, que hace referencia a cómo la universidad, a través de las acciones, socializa el conocimiento que ha construido y brinda servicios a la comunidad. En esa perspectiva tenemos los cursos de lengua de señas para personas sordas, porque hay muchos sordos que no manejan la lengua aún en nuestro país. Cursos de lengua de señas para personas oyentes, cursos de castellano como segunda lengua para la población sorda, diplomados de formación inicial para intérpretes, diplomados de cualificación para intérpretes en ejercicio, y semilleros de interpretación. Este punto de interpretación es uno de los más álgidos y casi que es uno de los riesgos permanentes del proyecto, porque en Colombia no hay una amplia oferta de intérpretes que presten el servicio en los diferentes sectores de desarrollo. Y por último, la dimensión pedagógica. Esta es tal vez la dimensión más importante, porque precisamente es allí donde se dan todos los procesos de flexibilización y adecuación desde lo pedagógico y desde lo didáctico. El proyecto ha creado en esta perspectiva dos ejes, que son el eje pedagógico y el eje comunicativo. El eje comunicativo hace referencia precisamente al reconocimiento que hacemos de la persona sorda como miembro de una comunidad lingüística minoritaria, como poseedor de una historia de opresión en la cual siempre se le negó el derecho a lo más importante, y es el derecho a la lengua, el derecho a acercarse a la realidad desde una lengua propia. El eje comunicativo en esa perspectiva da cuenta de dos espacios académicos, que son el castellano como segunda lengua y el fortalecimiento de lengua de señas como primera lengua. Ver estos dos espacios académicos nos permite ubicarnos también en cuál es el tipo de bilingüismo que maneja y asume el proyecto. Nosotros, para el proyecto, la persona sorda tiene una lengua natural y que le es propia precisamente por su condición de sordo, que es la lengua de señas colombiana, y debe, en la medida de lo posible, acceder al castellano lecto-escrito precisamente como una forma de acceso, como una puerta de ingreso al conocimiento y a todo este bagaje cultural que se encuentra impreso. El eje comunicativo se desarrolla desde semestre cero hasta en el momento en que el estudiante se gradúe, es decir, nosotros proyectamos 11 semestres de formación tanto en lengua de señas como en castellano. Para el diseño de este eje, el grupo se basó precisamente en el documento del marco común europeo de referencia de las lenguas. En ese sentido, nosotros también tenemos ciclos. Tenemos el ciclo inicial, el ciclo básico, el ciclo intermedio y el ciclo avanzado. En el ciclo inicial, hace referencia fundamentalmente al semestre cero. ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando nos encontramos con los estudiantes, con esa realidad comunicativa, en donde muchos de ellos tienen unos desarrollos en lengua de señas maravillosos, son capaces de narrar, de describir, de exponer, de argumentar en lengua de señas, pero también algunos de ellos apenas están iniciando el acercamiento a la lengua, porque han tenido todo su proceso de formación en castellano oral, es decir, fueron chicos hipoacústicos, o sea, se desarrollaron y se educaron como chicos hipoacústicos. Entonces, apenas están iniciando el contacto con la lengua, o la utilizan en espacios de socialización muy reducidos, y no en la formación académica. Por lo tanto, es necesario que desarrollen todas esas capacidades discursivas en la perspectiva de que puedan iniciar su formación en lengua de señas con mediación comunicativa del intérprete. Como les decía, esto es el semestre cero. Después tenemos el ciclo básico, donde está el nivel 1, 2, 3 y 4, de fortalecimiento de lengua de señas, en el cual se trabaja fundamentalmente sobre los discursos narrativos y descriptivos, y se introduce también el discurso expositivo. ¿Por qué se retoman tanto estos discursos? Pues precisamente porque es allí donde la persona empieza a organizar el discurso en esa relación estrecha entre lenguaje y pensamiento, en la medida en que él también es capaz de hacer un proceso de observación, de clasificación de lo que está observando, de jerarquización de la observación, un análisis de esa información, pues va a poder expresarla mejor en la lengua de señas. Entonces, se utiliza el discurso descriptivo y narrativo como una forma también de ir mejorando la organización que él hace de la información. Posteriormente tenemos el nivel intermedio, que corresponde a los niveles 6, 5, 6, 7 y 8, y en el nivel avanzado, que es 9, 10 y 11. En estos dos últimos niveles se trabaja fundamentalmente lo que tiene que ver con el discurso expositivo y el discurso argumentativo, en la perspectiva de que el estudiante, para finalizar su formación, pueda presentar su trabajo de grado, que da cuenta de un proceso de práxis y de un proceso de formación investigativa, desde la lengua de señas, presentando unas tesis y unos argumentos claros, que dan cuenta, no solamente de la investigación teórica, sino de ese análisis de la realidad, de ese análisis de su práctica pedagógica y de esas propuestas de formación y de trabajo pedagógico para las futuras generaciones. Todas las acciones, las estrategias pedagógicas, los encuentros con los estudiantes a lo largo de estos 11 semestres de formación en lengua de señas, en los cuales, como les he repetido en varias oportunidades, buscamos mejorar los discursos, también hay algo muy importante y es todo el trabajo de desarrollo de esa capacidad de análisis y de habilidades metacognitivas en las que él se reconoce como sujeto hablante de una lengua y es capaz de autorregularse, ¿cierto?, y mejorar su desempeño lingüístico, pero además, en la medida en que conoce y maneja la lengua, es capaz de participar y coayudar con sus compañeros, pues en este caso del grupo en el que está trabajando, para que él también se reconozca y se potencie. En la perspectiva de la formación de un docente, precisamente el desarrollo de esas habilidades se convierte en un elemento de transformación cultural, porque si la persona sorda, el maestro sordo que estamos formando, se asume no desde el paradigma de la discapacidad, sino desde el paradigma de sujeto de derechos y se reconoce a sí mismo como un hablante de otra lengua, como un miembro de una comunidad lingüística minoritaria, realmente empoderado, articulando estos dos elementos, va a encontrar en la lengua el poder que requiere para conocer la realidad, acercarse a ella, criticarla, analizarla, cuestionarla de manera permanente y en esa perspectiva exigir sus derechos, exigir los derechos de quienes le rodean. Ahora bien, en el marco de la labor pedagógica hay algo muy importante, y es que el maestro es maestro de lengua, es modelo de lengua, no importa que sea un maestro de matemáticas, de ciencias, de educación física, siempre el maestro va a estar modelando la lengua, y en esa perspectiva los maestros sordos que tienen un dominio de su lengua y que a través de ella pueden analizar la realidad, pueden cuestionarla y generar propuestas de transformación, cuando llegue a una institución educativa va a ser un modelo de lengua de sus niños pequeños, de esas nuevas generaciones, y va a estimular que ellos también se acerquen a las realidades no solo para vivirlas, que son muy chéveres también, muy placenteros, sino para cuestionarlas, es decir, para despertar en los niños esa necesidad de crítica, de liberación, pero de liberación desde la argumentación. Vamos a dar paso entonces a mi compañera Marta Estela, quien les va a hablar del eje pedagógico, tienes la palabra. Muchas gracias profesora. A continuación les voy a presentar entonces el eje pedagógico, este eje está conformado por tres espacios académicos, introducción a la pedagogía para los estudiantes que ingresan al semestre cero, y luego vamos a tener otros dos asignaturas que van a ser pedagogía para sordos uno, que se ofrece en cuarto semestre, y pedagogía para sordos dos, que se ofrece en octavo semestre. Esta presentación de estas asignaturas en esos momentos tiene un propósito, pedagogía para sordos uno, porque los estudiantes están hasta ahora iniciando su proceso de formación, se están acercando a entender qué es formarse como maestro, entonces el espacio busca hacer un acercamiento hacia esos elementos constitutivos del ser maestro. Posteriormente ya en la asignatura de pedagogía para sordos uno, a partir de ese acercamiento lo que se busca es entonces que se reconozca esa historia educativa de las personas sordas, que ellos la puedan reconocer en ellos mismos, reconocer cómo fue, reconocer desde dónde esa historia educativa se pensó, cuáles fueron esos paradigmas que la constituyeron como tal, de tal manera que puedan hacer unos ejercicios más reflexivos, más autónomos y críticos. Y pedagogía para sordos dos, busca entonces ya a partir de ese reconocimiento de la historia educativa, de en ellos y en la comunidad sorda poder empezar a plantearse cómo serían esas transformaciones de esa formación educativa desde el lugar de ellos como futuros licenciados en las diferentes disciplinas y qué transformaciones desde su práctica pedagógica podrían ellos proponer. En ese sentido, para este espacio académico se vuelve importante dos elementos. La lengua de señas, que desde el espacio de fortalecimiento han venido trabajando en ese reconocimiento, en ese desarrollo de habilidades discursivas y de procesos metacognitivos y por supuesto metalingüísticos unido a un trabajo desde la conciencia crítica desde la cual la hemos ido asumiendo desde los postulados de Paulo Freire. Entonces, retomando los postulados de Paulo Freire de la conciencia crítica, la entendemos como esa posibilidad de potenciar el desarrollo de habilidades reflexivas que permiten entonces analizar, discernir y actuar del estudiante sordo en formación en los diferentes contextos, de tal manera que esto le permita posibilitar la autonomía, la democracia y la libertad con el fin de transformar la realidad. En ese orden de ideas, lo que nos propone también Paulo Freire es que la conciencia crítica atraviesa tres momentos de desarrollo. Tenemos una conciencia mágica, una conciencia ingenua y una conciencia crítica como tal. ¿Qué es lo que se trata de hacer entonces en el espacio de pedagogía para sordos? Como los estudiantes llegan asumiendo un rol aún muy pasivo donde ellos son personas de formación precisamente por su historia educativa donde el trabajo fue más de asistencia, de darle, porque como era visto como una persona con discapacidad, entonces el ejercicio de la reflexión se hace para que ellos despierten o empiecen a desarrollar más que a despertar, a desarrollar esas habilidades que anteriormente mencionamos y por eso muchos de sus análisis están situados desde reflexiones solamente de lo que pueden ver, desde reflexiones solamente puestos, desde el lugar de ellos, como personas que fueron oprimidas y no vistos desde otros lugares donde permita encontrar otros escenarios, otras perspectivas y otros análisis. Cuando ya podemos pasar a esa conciencia no ingenua, sino mágica, sino ingenua, lo que vemos es que entonces el estudiante empieza a reconocerse en primera instancia a él como un sujeto activo, como un sujeto que se constituye como un sujeto dentro de un marco común, pero como un sujeto que es individual en la perspectiva de proponer. Lo que hemos visto desde este trabajo es que aún los estudiantes oscilan en la conciencia mágica y la conciencia ingenua. tenemos que seguir entonces en el trabajo de llegar a esa conciencia crítica para cumplir o lograr ese supuesto que hemos pretendido desde la formación de los estudiantes sordos y es la transformación de sus ámbitos educativos desde su práctica educativa, perdón la redundancia, de tal manera que se transformen las realidades de la educación de la persona sorda. En ese sentido uniéndonos vamos entonces a conversar con mi compañera de tal manera que les podamos presentar algunas ideas que hemos encontrado en el trabajo conjunto desde fortalecimiento de lengua de señas y desde la asignatura de pedagogía para sordos. En este proceso de reflexión el punto de partida de la llegada precisamente de los estudiantes sordos en qué nivel de crítica y de reconocimiento de su lengua llegan a la universidad y a veces uno encuentra con mucha preocupación que los estudiantes sordos que llegan a la universidad no saben por qué vienen a la universidad no tienen muchas expectativas realmente de formación ellos saben que hay que seguir la formación hay que seguir estudiando pero no tienen una visión clara del mundo de posibilidades que la educación superior les abre ni como sujetos ni como comunidad creo que esto tiene que ver precisamente con eso que ya hemos mencionado y es toda la historia educativa que ha vivido la comunidad porque si bien hoy tengo un muchacho de 20 años que llega a primer semestre o a semestre cero pues este muchacho también es parte de esa historia es parte y ha vivido los procesos de cambio de enfoques pedagógicos de enfoques comunicativos ha vivido también lo que es la exclusión y ha tenido que asumir en muchas oportunidades actitudes de sumisión en donde es el oyente quien asume permanentemente el papel de opresor quien decide que quiere estudiar en que momento estudiar que van a hacer que tema trabajar porque aun la persona sorda no encuentra en su energía muchas posibilidades para decir yo quiero yo soy yo propongo claro no son todos afortunadamente pero digamos que si es un amplio grueso de la población esto se hace aún más crítico cuando nos referimos a los chicos que han hecho su formación de primaria y de bachiller bajo la modalidad oralista porque son chicos que usan la lengua de señas de pronto para comunicarse en espacios sociales pero que su lengua oral manejo que tienen de la lengua oral si cursaron el bachillerato pero realmente allí fueron activos fueron propositivos fueron analíticos o asumieron un papel pasivo eso es algo que cuando uno conversa con ellos lo que encuentra es que ellos seguían las instrucciones hacían lo que les tocaba hacer pero realmente no hubo un crecimiento de ese potencial de ciudadano si nosotros lo vemos desde allí el trabajo que se hace en fortalecimiento de lengua de señas de preguntarse ¿quién soy yo? ¿qué lengua uso? ¿cuál es el estatus de la lengua de señas? es un primer nivel de confrontación en donde no solamente es que la persona diga yo soy sordo no ¿qué implicaciones tiene ser sordo? ¿por qué eres sordo? ¿qué pasa entonces con tu comunicación con la relación con los otros? ¿qué va a pasar mañana cuando tengas un hijo? ¿qué piensas de la lengua? ¿cuál es el estatus y cómo es en relación al español? ¿por qué tú piensas que la lengua de señas no es una lengua completa como ellos lo refieren y llevarlos a estas análisis hace que se empiecen a cuestionar sobre cuál es también su papel en la comunidad ¿sí? creo que este es un trabajo muy fuerte que se hace en los dos ciclos iniciales en donde el estudiante cuando va relatando sus experiencias de vida de aprendizaje para muchos y de adquisición para otros de la lengua de señas las experiencias para el aprendizaje del castellano pues los va también involucrando en un proceso muy importante que es el proceso de inclusión en este orden de ideas y compartiendo desde las reflexiones lo que también hemos considerado es que en este momento el estudiante en formación maestro sordo no puede pasar de ese rol de oprimido a ser opresor que es un riesgo que pudiese darse que de alguna manera lo hemos visto un poco en las prácticas pedagógicas porque se convierte entonces en el que tiene el poder en el que puede orientar cuáles son esos procesos de formación para esos niños niñas y jóvenes que él acompaña y el proyecto manos y pensamientos si busca porque es un principio misional de la universidad es formar maestros críticos reflexivos de su hacer como docentes en la perspectiva de transformar esas prácticas y en eso hay que seguir trabajando para que estos maestros sordos no asuman entonces ahora un rol de opresores no solamente con su propia comunidad sino con la comunidad que les acompaña y que en la que ellos también participan porque como lo decía Esperanza viene ahora también ese posicionamiento de estos maestros en estas perspectivas de procesos inclusivos donde él va a tener un rol activo un rol diferente un rol de transformador donde nosotros reconocemos que si él se está formando como maestro y está convencido ya en este momento de querer ser maestro pues su rol va a ser otro va a ser un agente dinamizador y un agente de encuentro para nosotros creo que eso es importante en este momento ya no está puesto solamente en la mirada de ser un maestro para su propia comunidad transformador activo sino también un maestro para la comunidad oyente que va a proponer que va a ayudar que va a estar en los mismos niveles ¿cierto? porque ya por ejemplo en nuestro caso tenemos compañeros sordos como compañeros de trabajo y ya la perspectiva es otra es precisamente en ese encuentro entre la comunidad sorda y la comunidad oyente pero ahora en la perspectiva del colegaje en la perspectiva de tú sabes y yo sé tú tienes derechos yo tengo derechos tú tienes unos poderes yo tengo unos poderes porque somos los dos maestros ¿sí? cabe en este momento mencionar hemos graduado ya 28 personas sordas en diferentes campos en educación especial psicopedagogía matemáticas sociales educación física están cuatro chicos próximos a graduarse en licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos estos 28 egresados son nuestros colegas maestros y además tenemos ya dos egresados que son egresados del nivel de maestría es decir ya tenemos población sorda con estudios posgraduales que en este momento se convierten en nuestros colegas pero ¿qué implicaciones tiene eso? pues precisamente que es allí donde se esperaría que estos discursos que han circulado de la inclusión que estos discursos de reconocimiento de diferencia de la diversidad sean realmente vividos por las poblaciones sordas por las poblaciones oyentes y ya se dé unas prácticas inclusivas naturales surja entonces una una cultura de natural espontánea donde ese rol de oprimido u opresor no se haga tan evidente si no existe en lo posible si bien no podemos nunca negar que hay unas relaciones de poder allí si eso es parte también de la sociedad y de los trabajos pues por lo menos que no sean evidentes y que no hayan esas desigualdades que a veces uno percibe en donde es el oyente sobre el sordo pero también se está presentando en este momento donde es el sordo que oprime a su compañero sordo o es el sordo que oprime al compañero oyente entonces si nosotros estamos hablando del paso y de la construcción de una conciencia crítica creo que lo que queremos es que esa persona sorda que ese maestro sordo transforme estas prácticas y podamos realmente construir una sociedad democrática participativa pacífica en donde el reconocimiento de mí como sujeto y de ti como sujeto nos permita vivir en paz nos permita construir conjuntamente pero para ello creo que viene también un nuevo discurso que está allí que es implícito estos discursos de la diversidad y es reconocer que en un sujeto existen múltiples variables múltiples condiciones es decir la interseccionalidad del sujeto la condición multidimensional del sujeto a veces uno encuentra en las comunidades o en personas sordas que dicen yo te acepto porque eres sordo pero que pasa cuando ese sordo además es gay realmente hay un reconocimiento y respeto a este a esta persona que pasa cuando además de ser sordo es madre soltera o extravesti bueno pues lo que ocurre o lo que estamos viendo es que pasa lo mismo que con las comunidades oyentes es decir que hay primero que todo una reticencia hay un rechazo a esta relación y en esta perspectiva entonces cabría preguntarnos que pasa con el reconocimiento de la diversidad aplica solamente para el tema de lo comunicativo o es necesario trabajar con la comunidad sorda el reconocimiento de la condición multidimensional del sujeto en la perspectiva de que no solamente le permita a la persona sorda ser sordo usuario de una lengua sino que ante todo le permita ser sujeto ser libre en sus decisiones bueno para cerrar este encuentro que hemos tenido con ustedes hoy lo que podemos decirles es que este es un proyecto que permanentemente se construye que es un proyecto que a partir de su propia vivencia va transformando ese hacer ese pensarnos en la formación de las personas sordas pero ya no como lo hicimos en un principio vistos desde la óptica de los maestros oyentes sino también ya en este momento vistos desde los propios estudiantes y colegas sordos y de eso se trata que empecemos a generar esas posibilidades de cambio esas posibilidades de transformación desde la educación pero también que estas posibilidades puedan llegar a otros estamentos a otros contextos porque es claro que las personas sordas no van a estar solamente en el ámbito educativo en términos de su hacer como maestros por ejemplo no asumir solamente la profesión del ser maestro sino que nos podamos pensar personas sordas en otros contextos en el contexto médico en el contexto de la ingeniería en el contexto de las ciencias políticas por ejemplo y allí es donde claramente vamos a lograr transformaciones propias es decir para la comunidad sorda pero también en beneficio de lo que la profesora planteaba de lograrnos pensar como una sociedad de todos para todos y por todos bueno para nosotros ha sido un gusto haber compartido con ustedes este encuentro de esta manera poderles contar nuestra experiencia en este trabajo que hemos venido desarrollando pero antes de terminar mi compañera va a contarles una experiencia que tuvimos hace muy poco en la cual pudimos visibilizar y seguir transformando los contextos y las realidades de la población sorda el video que ustedes van a ver a continuación se grabó el 25 de septiembre que fue el día que celebramos el día de la persona sorda aquí en la universidad en este video si bien se presenta la opinión de uno de los estudiantes sordos también ustedes van a ver diferentes formas de interpretación hay personas sordas que están cantando en lengua de señas utilizando un proceso de interpretación hay personas sordas que participan con otro intérprete haciendo la comunicación en la canción hay unas propuestas de danza con elementos de lengua de señas que las mismas chicas han venido construyendo a partir de su experiencia este es un ejemplo precisamente de los espacios de participación y como la comunidad de estudiantes se ha ido mezclando con estas manifestaciones culturales recreativas deportivas porque también en este ejercicio que realizamos los estudiantes oyentes que hacen parte de la universidad presentaron algunas actividades y fue lograr esos encuentros como sujetos cabe mencionar que no siempre las participaciones son tan culturales como las que ustedes van a ver esta es una universidad pública y en esa perspectiva en algunas ocasiones se presentan también manifestaciones estudiantiles por algunos motivos y para nosotros fue un motivo de alegría por ejemplo hace algunos años cuando los estudiantes sordos en un acto netamente político de reconocimiento de su condición de estudiantes de universidad pública y claro acompañado por los estudiantes y compañeros oyentes deciden hacer una manifestación una manifestación bueno que esas no se las podemos mostrar pero que es una manifestación que se caracteriza por múltiples formas de comunicación porque estaba la lengua de señas los pitos los tambores las tapas de las ollas los gritos de los oyentes la relación con las personas ciegas que también estudian en la universidad entonces era un poco impactante ver como en las puertas de los edificios había un ciego y un sordo una persona sorda una persona ciega y ellos eran los que definían si podías entrar o no al edificio bueno son formas de manifestación son formas de vivenciar esa construcción política de empoderamiento social y bueno son formas de transformación social entonces ustedes van a ver el video y finalizado hay una presentación con las direcciones electrónicas de las dos profesoras por si alguno de ustedes quiere profundizar en alguno de los temas o ponerse en contacto con nosotros pues allí las pueden encontrar muchas gracias 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 gracias